Hola, mi querida Monse. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? También muy bien, mi querida Monse, gracias. Aquí estamos transmitiendo desde casita, escuchándote, amiga. Perfecto, tú me dices cuando comiences. Adelante, adelante, vamos a escuchar esa historia que tienes para contar. Bueno, yo no estoy de Toluca, soy de Hidalgo. Yo llegué por cuestiones de trabajo hace dos años aproximadamente acá. Llego a rentar y ahí es donde comienza todo, en la casa donde llego a rentar. Aquí en Toluca. Es correcto, exactamente, en Casa Blanca. Ya. Yo llego a rentar, la casa es muy bonita y era muy grande. Yo llego y rento aproximadamente seis meses sola. Durante esos seis meses nunca me pasó nada extraño. Todo comenzó a partir de que yo compartí mi casa con una roomie. Ella estuvo conmigo aproximadamente dos meses y ella me dice, oye, me van a cambiar de trabajo, tengo que irme. Cuando nos estábamos despidiendo, conversamos y a mí me pasó algo muy extraño una noche anterior. Aproximadamente como a la una o dos de la mañana, empezaron a jalarme las sábanas y yo sentí que tocaron mi pierna muy fuerte. Incluso yo pensé en algún momento que era una tarántula o algo así. Uy. Me levanto, empiezo, enciendo las luces, empiezo a revisar la cama, las cosijas y demás y no había nada. Me asisté muchísimo, pero tampoco le presté mucha importancia. Ajá. Al siguiente día platico con ella y me cuenta que a ella le pasó exactamente lo mismo. Pero como no conciliamos por cuestiones de horario, pues no nos habíamos comentado nada hasta ese día que ella ya se retiraba. Comenzamos a platicar y a ella ya le habían pasado más cosas. Ella cuenta que en una ocasión, viendo la tele en la noche, a ella le gritaron por su nombre y le gritaron que se callara. Que le gritaron muy, muy fuerte. Le dijeron, ya cállate, pero que ella no estaba haciendo nada, simplemente estaba acostada yendo la tele. Ella se va, se muda de la casa y yo me quedo todavía un tiempo más y las cosas comienzan a pasar más, más seguido y más raras. Uy. Posterior a esa noche, me apagan. ¿Cuánto duró ya ahí viviendo? Dos meses. Bueno, compartiendo casa. Ajá. Dos meses compartiendo la casa, amigos. Ajá. Pero posteriormente ya se va, las cosas comienzan a pasar más seguido y más feo porque posterior a esa noche que ya nos despedimos y nos contamos todo, a mí me apagan la luz de la recámara. Yo no presto atención porque pues al final vivía sola y no podía cambiarme, entonces pues hacía como que nada pasara, nada pasaba hasta que en una ocasión, como a las dos o tres de la mañana, me prenden la tele de la sala. ¡Uy! Yo salgo, la apago y en cuanto me doy la vuelta, me la vuelven a encender, entonces lo que hice fue desconectarla porque me asusté muchísimo. Ajá. Me voy corriendo hacia mi recámara, cierro la puerta y enseguida se escucha que empiezan a golpear. ¿Tu puerta? Esa noche duró como, que eran como cinco minutos que estuvieron golpeando muy fuerte la puerta y pues yo puerta de miedo. La puerta de tu carro, de, perdóname, de tu recámara, Montse. Sí, como las puertas eran de madera, se escuchaba bastante feo, entonces lo que yo hice fue encerrarme, meterle botón y me puse en mi cama, ya nada más me puse a rezar. La siguiente noche, exactamente a la misma hora, lo mismo, golpeaban mi puerta. Así duró fácil como una semana. Pasó, pero esa semana llovió muy fuerte acá en la ciudad y se fue la luz. Entonces, pues, para mí fue horrible porque ya estaba yo con mucho temor. Se va la luz. Claro, sola. Exacto. Lo que yo hago es encerrarme mi recámara. Pongo una, tengo un arreglo de vela grande. Son tres velas. Yo las enciendo para que alumbraran la recámara y me las apagan. Sí. Y no había forma de que hubiese corriente de aire. Lo que yo hago es esa noche marcarle a una compañera del trabajo para decirle que si me podría quedar con ella, porque ya no, a mí me da muchísimo miedo ya quedarme ahí, porque yo enciendo las velas nuevamente y me las vuelven a apagar, y escucho claramente cómo soplan para apagarla. ¡Uy, Dios! O sea, se escuchaba como si alguien estuviera soplando. Exacto, y se sintió la corriente de aire y, sin embargo, pues, no había de dónde entrar aire, porque las velas ni siquiera las puse cerca de la ventana. Ok. Después, bueno, ya esta compañera me dice, sí, vente a vivir a la casa. Ah, qué bueno. Pues ya, me fui con ella. Sí. Y, pues, esa noche la pasé allá. La siguiente noche yo hablo con mis papás y le platico a mi mamá todo lo que estaba pasando, y me dicen que tenía yo que regar agua bendita y poner una veladora, porque probablemente, pues, algún espíritu rondaba en la casa. Yo hago esto, riego agua bendita y empiezo a bendecir la casa, como me enseñaron, y las cosas se ponen peor. ¡Uy! Las cosas se ponen peor porque ya era más feo, ya le pegaban más fuerte a la puerta. Ya estando yo despierta, me movían los muebles. Lo que me asustó muchísimo fue que en algún momento la puerta estaba abierta y me la cerraron. Así estuve varios días. Yo le hablo a la señora que me renta y le explico la situación. Y me dice que su mamá no tenía mucho de haber fallecido cuando yo renté esa casa. Entonces, probablemente, pues, su mamá era la que hacía eso, porque esa casa yo la renté ceña amueblada, y los muebles, la sala, parte de los muebles de la cocina eran de su mamá, pero yo no sabía eso. ¡Uy! Entonces, me dan el nombre de la señora, y se supone que ofrecimos una oración para pedirle permiso a la señora de estar ahí, y que no hiciera maldades. Sí, que no te siguiera espantando. Ajá, pero yo me tuve que mudar de esa casa porque las cosas no acabaron ahí. En una ocasión, teniendo la tele desconectada, la encendieron, y no se conectaba ningún canal. Estaba solo así, con líneas grises. Ajá, sí, como cuando se ve, cuando no hay señal, ves que hace como un ruido. Ajá, sí, porque la tele estaba desconectada, no estaba conectada. O sea, no tenía energía eléctrica para estar haciendo eso. Es correcto. Entonces yo no le encontré una explicación lógica. Entonces yo lo que hice fue buscar otra casa, porque ya platicando con personas que supuestamente conocen del tema, me decían que el ente o lo que estuviese en la casa no era bueno, porque ya estaba, pues, asustándome mucho. Ya era maldada algo así. Sí, sí. Y fue así que yo me... A lo mejor ya traía algo en contra de ti, ¿no, Monse? Exacto. Pero a mí lo que me sorprendió es que todo comenzó a partir de que esta chica se va a vivir conmigo. Exacto. Porque te digo, viví casi seis meses sola y no me pasaba nada. A mí eso me hace pensar algo, ¿eh? A ver, dime. Que eso, me habías dicho, seis meses, estás sol completamente. O sea, en ese tiempo ya había fallecido también, tiempo antes de que tú llegaras había fallecido la mamá de la que te lo rentaba. Es correcto. Entonces, llega esta chica y esto comienza a pasar. No habrá sido ella la que trajera algo o que invocara algo, no sé. Yo sí lo pensé porque, por ejemplo, yo nunca escuché que me hablara, como ella dijo que ella le había gritado y dice que era una voz muy fea. Y pues incluso cuando yo no me llegaba a quedar a la casa por cualquier motivo, ella no se quedaba ahí, prefería pagar hotel o irse a casa de sus papás que viven en Huixquilucan. Entonces, sola ella no se quedaba en casa. Yo sí. Porque nunca, te digo, nunca me había pasado nada y pues al final es la casa que yo estaba pagando precisamente para evitarla. Claro. Pero, te digo, eso me lo cuenta hasta que ella decide irse. Nunca, nunca me lo dice antes, nunca lo conversamos antes. Y te digo, la conversación se dio porque yo le platiqué de hoy y me pasó esto porque pues yo estaba como muy asustada. Claro. Entonces, te digo, ya me empieza a contar y las cosas eran muy similares. Sin embargo, cuando ella se va y yo después de que bendice la casa, pues todo empeoró al grado de que tuve que dejar esta casa. Ya, o sea, llega el punto donde ya te cambias de residencia. Es correcto. Y ahorita donde vivo actualmente no me ha pasado algo similar a lo que me pasó en Casablanca. Ay, qué bueno. Es por eso mi historia. Ándale, qué cosas. Ahora, ¿tú vives en Toluca o en Metepec? No, Toluca. Toluca. Rumbo a Calixtlahuaca. Ok. Perfecto, Monse. Pues, en definitiva, creo que pueden ser alguna de estas opciones. Es la mamá de de esta persona que te rentaba, pero a mí se me hace raro y se me hace lo más convincente algo, algo que esta persona en algún momento haya podido hasta jugar o algún tipo de creencia que pueda haber tenido. Y lo haya dejado en casa y que al final sufrió las consecuencias de todo esto. Sí, claro. Por eso te digo, decidí cambiarme y incluso la persona con la que yo platiqué de todo el tema me dijo, si es algo contra ti, cuando es un ente, siguen a donde tú vayas. Y no, honestamente, no, ahorita no me ha pasado nada, nada similar a lo que me pasó ahí. Entonces, pues sí, realmente nada yo. Sí, no, no era algo que tú tuvieras, ¿no? Exactamente. Ay, Monse, pues qué bueno, qué bueno que en todo caso haya quedado todo en ese lugar allá en Casablanca. Que hasta ahí ha quedado la cosa porque sí, desgraciadamente, hay veces que estos espíritus entes, por lo que nos han contado ya en historias anteriores, se mudan también, de verdad, siguiendo a la persona a quien quieren estar atormentando, porque obviamente todo eso es atormentarte, llenarte de miedo, de pavor. En este caso no ocurrió, contigo, Mon, de dejar. Exacto, exacto. Ay, qué bueno. Afortunadamente, porque honestamente sí es muy, muy feo y muy traumante, porque muchas personas no lo creen y yo era una de ellas. Lo creía hasta cierto punto, creo que existe lo bueno y lo malo, pero nunca me había pasado algo tan fuerte como lo que me pasó, y a veces lo cuento y es como que, ah, eso no es cierto, o tiene una explicación lógica, pero no me la dan. Ajá. Eras incrédula. Sí. Pero ahora, todo. No, pues ahora pues ya, ya creo, y la ruta. Lo viviste en carne propia, mi querida Monse. Gracias por habernos compartido tu historia y qué bueno que estés bien, amiga. No es nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, cuídate mucho, Monse Ángeles, que se comunica desde Toluca. Abrazo grande, Mon, que estés muy bien. Historias del más allá.